¡Largaron el Handicap Aras Santa Paula! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 3, Yao Jin, acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, Gerald Remote a la tercera ubicación, viene corriendo el 6, El Valentín Cat. Cuarto y ganando terreno, se viene desempeñando el 2, Normando Lu, quinto por dentro, corre el 1, Hitifón. Más abierto viene corriendo el 9, Rock and Roll sin destino, cierra la marcha el 7, Don Esculapio. Los 400 iniciales en 23, 95, no hay variantes, siempre al frente el 3, Yao Jin. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Normando Lu al tercer lugar, viene corriendo abierto el 6, El Valentín Cat. Cuarto y ganando terreno, se viene desempeñando el 8, Gerald Remote. Los participantes del Handicap Aras Santa Paula, vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Último 350 metros de carrera, intenta la disparada el 3, Yao Jin. Acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el 6, El Valentín Cat a la tercera ubicación, viene corriendo el 8, Gerald Remote. Último 150 metros de carrera, y ya corre sin apremios el 3, Yao Jin. Le tira varios cuerpos de ventaja sobre el 6, El Valentín Cat, pocos metros para el disco, uniendo extremos. Y muy fácil, se pone el 3, Yao Jin. Varios cuerpos de ventaja, y cruzaron el disco. Con el triunfo del número 3, Yao Jin, caballeriza la cuota, Jockey Miguel Sosa, entrenadora Claudia Belier. El Aras Santa Paula, hace entrega de presentes al propietario y la entrenadora del ejemplar vencedor. Felicitamos a los vencedores. Felicitamos a los vencedores.